Siento que me quemo El fuego empieza a arder No me intentes detener En las llamas del infierno te vas a caer Sin aliento te vas a quedar Sin aliento te vas a quemar En el infierno te vas a quemar Ya llegó la muerte Y la destrucción Se corta mi respiración En los sueños y en la vida No hay salvación Si piensas que hay algo Más allá de ti Este es tu primer error Mientras suben las estrellas La luna cayó Sin aliento te vas a quemar Sin aliento te vas a quemar Sin aliento te vas a quemar En el infierno te vas a quemar Sin aliento te vas a quemam Sin aliento te vas a quemar Sin aliento te vas a quemar Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video